Soles y Fuerza Regia escenificaron una dura batalla defensiva que al final ganaron los regiomontanos con marcadores 67 puntos por 54. Sobre la duela del Auditorio del Estado, las escuadras norteñas se aplicaron para evitar que el rival anotara. En total solo anotaron 121 puntos entre ambos. Mexicali abrió con Eugenio Luzcano, José Febres, Iván Aska, J.J. Mann y el debutante Javier Carter. Por Monterrey arrancaron con Marcus Wright, Daniel Bejarano, Elkia Clark, Sean Miller y Herbie Grant III. Soles comenzó con una delantera de 8-2 pero los regios respondieron para cerrar el primer cuarto con ventaja de 18-17. El segundo lapso resultó muy cortado con jugadas que requirieron revisión en el monitor. Monterrey de la mano de Wright aumentó la ventaja mientras que el cuadro Cachanilla tuvo una sequía de casi seis minutos sin anotar. El parcial fue para la visita al son de 15-10. Con ventaja de 33-27 para Fuerza Regia, los de casa salieron con ajustar el tercer cuarto. Los recién llegados, Carte y Arón Valdés de inmediato a la cancha. La intensidad le alcanzó a Mexicali para ganar el parcial 16-14 como aporte ofensivo de Eugenio Luzcano e Iván Aska. Luego de 30 minutos, los de Nuevo León ganaban 47-43. En el último lapso, los visitantes lograron conectar de larga distancia con disparos de Lucas Frayano y Daniel Bejarano, mientras que los locales solo pudieron sumar 11 puntos. Por Fuerza Regia, los números que encabezaron Wright 16 puntos y 5 rebotes. Fagiano aportó 12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, mientras que Sean Miller sumó 11 puntos y 12 rebotes. Por Soles, Eugenio Luzcano hizo 14 puntos, Aska 13 y 5 rebotes. El resto del equipo hizo 27 puntos. Con este resultado, Soles se puso con marca de 2 triunfos y 5 derrotas, mientras que Fuerza Regia tiene 6 ganados, 1 perdido. Mexicali y Monterrey se medirán nuevamente este viernes en el Auditorio del Estado a partir de las 20 horas. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldeca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.